Aquel día te vi y tu energía sentí Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Te tomo claro ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro ya Que estamos claro Que estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Te tomo claro ya No te lo voy a negar Te tomo claro ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero y cuéntale Pardemos al parque Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar La industria es J Baldy No hablar mucho La que pi Siga rompiendo Oh, carnes J Baldy Vez Vez